¿Cómo convertir un artículo en un vídeo? Pues para ello tenemos que encontrar un artículo que nos interese Yo por ejemplo acabo de buscar uno sobre cómo adelgazar y mantener un peso saludable Así que para el ejemplo de este vídeo vamos a utilizar una aplicación Una página web que se llama Pictory Eye Os dejo el link en la descripción para que podáis hacer vuestro vídeo Entonces para el título de nuestro vídeo vamos a utilizar esto Para ello nos tendremos que registrar en el link de Pictory que os dejo en la descripción Entramos en el link de Pictory y damos a artículo de artículo a vídeo Damos a proceder y aquí tengo que copiar el link de la web que acabo de ver Entonces yo copio y pego este link, le doy a proceder Y automáticamente está extrayendo Pictory los mensajes de este artículo Y me los está pasando a un vídeo que corresponda con lo que se dice en este vídeo En este artículo, perdón Entonces una vez tenemos esto, como podéis ver nos acaba de pasar el artículo Y ahora le daré a Next Elegiré una plantilla, yo en mi caso voy a elegir esta por aquí Le voy a dar el tamaño 16.9 que es el formato de YouTube Me va a cargar esta pestaña por aquí Y automáticamente me está creando las escenas de mi vídeo Por ejemplo, ya podéis ver aquí Le voy a dar a Enter para ver el vídeo Lo único le di para atrás Entonces esperamos un momentito Que ya se va a cargar Y listo, 100% completado 6 escenas Y por aquí vamos a ver Vamos viendo lo que nos acaba de poner La información facilitada por este medio No puede en modo alguno sustituir el servicio de atención médica En este servicio no se hará ninguna recomendación explícita ni implícita La utilización de este servicio En este servicio no se hará ninguna Si queremos cambiar cualquier información de aquí Y cambiar o añadir escenas También lo podemos hacer Es decir, si yo quiero añadir cualquier elemento aquí Lo puedo añadir Tanto visuales El fondo Yo puedo cambiar el fondo de este vídeo Algo así por ejemplo Puedo elegir cualquier vídeo de aquí Y para exportar mi vídeo Lo único que tendría que hacer sería Ir a Download Que es descargar Le doy a vídeo Y ya se me estaría descargando automáticamente a mi ordenador